Lo primero es entender dónde está la limitación, qué es lo que te falta. Casi siempre es demanda. Y lo que hemos entendido es que las herramientas o los canales de marketing de pago son canales, entre comillas, a fondo perdidos. Las grandes empresas generalmente no se han obsesionado con generar más dinero, sino con dar la mejor experiencia. En Produhackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenidos al podcast de Growth. Soy Lucas y hoy tenemos como invitado a Nacho Tejero, CEO y cofundador de Webbel, el marketplace de servicios a domicilio que ya mueve más de 10 millones en 15 ciudades españolas. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal? Pues muy bien, la verdad. Contento de estar aquí. Ya te lo he dicho, me parecéis unos cracks. Y nada, ojalá podamos contar parte de nuestra historia y que la gente vea un poco más las tripas de Webbel y lo que ha conllevado llegar hasta aquí. 100%. Y justo antes de empezar el podcast estábamos hablando de lo que podría llegar a ser un éxito este podcast. O sea, qué es lo que quieres conseguir y eso de profundizar. Yo creo que vamos a poder llegar a un punto más de lo que hay detrás de Webbel. Tanto de los éxitos como de la parte de estas complicaciones que quizá no se hablan tanto y no se le da tanta voz que yo creo para ti es muy importante. Literalmente. O sea, a mí, yo siempre lo digo, tristemente muchas veces solo se ve la parte bonita del emprendimiento cuando todo va bien, esas rondas, toda la expansión y demás, pero casi siempre conlleva un montón de puntos bajos. Nosotros en nuestro caso hemos tenido múltiples y pues es un poco lo que nos gusta también transmitir, ¿no? Porque si no desde fuera dices, oye, ¿por qué a todo el mundo le va bien y a mí no? Y cuando la realidad es que a pesar de que parezca que va bien a otra persona, realmente ha pasado por momentos difíciles 100%. Que así es. Vamos al lío, ¿vale? Rápidamente quiero que tú expliques lo que es Webbel para que cualquiera que no te conozca, no conozca Webbel, sepa qué hacéis y así estemos en la misma página. Webbel es la app que lleva cualquier servicio al hogar. Desde conceptos tradicionales como limpieza, claves particulares, a otros más novedosos como masajes, belleza a domicilio. Realmente surgió porque nos dimos cuenta de que todo está llegando al hogar. Empezó con Amazon, siguió con Globo y realmente se lleva un poco de todo a domicilio. Pero por algún motivo los servicios no habían seguido esta tendencia. Al final no había big players en el mercado y a pesar de que estamos hablando de sectores en algunos casos muy tradicionales y otros muy novedosos pero que están empezando a tener mucho tirón. Entonces, de alguna forma nos pusimos a investigar, oye, ¿cuál es el motivo, no? Porque parece que hay oferta, parece que hay demanda, ¿por qué no hay una plataforma aquí detrás? Luego, pues entendimos que sí que había, bueno, pues una serie de retos dentro del propio sector. Nosotros creíamos que teníamos una solución que nos permitía solucionarlos y, de alguna forma, pues con ese punto de locura que necesita todo emprendedor, nos lanzamos a la piscina y nos pusimos manos a la obra. Y estabas hablando de cómo empieza. Yo, por lo que he visto por ahí, empezasteis de Erasmus o de ese estilo, ¿no? Y surge un poco una idea de garaje, ¿no? Literal. O sea, ¿cómo son esos inicios y cómo de soñadores sois al principio y cuánta acción hay? Porque al final esa acción a los inicios es muy importante, ¿no? Literal. Es algo que me pasa a menudo. Mucha gente me contacta para preguntarme sobre el emprendimiento y demás y casi siempre lo que falta es acción. O sea, es gente que tiene muchas ideas pero que no las ejecuta. De hecho, siempre digo, oye, escríbeme dentro de cuatro semanas para volver a revisitar esto cuando hayas hecho X, Y, Z. Nunca me han escrito de vuelta. O sea, es muy jadido. Qué loco. Es muy jadido. Es loquísimo. Y, de alguna forma, pues es un poco lo que yo intenté desde el principio, ¿no? O sea, estábamos de intercambio. Yo siempre tuve claro que quería emprender. Era el típico que ya de pequeño, pues, bueno, empecé con ocho años vendiendo pedonzas en el colegio. De hecho, mi proveedor era Guille, que era Arasco fundador. Me las vendía un euro, yo las vendía dos cincuenta en el patio del colegio. Casi no se expulsan por ello porque, de alguna forma, lo vieron como algo maligno. Y, bueno, pues siempre, ¿no? Camisetas, organizando viajes, un poco de todo. Y cuando llegó intercambio dije, joder, estamos todo el día de fiesta. Realmente aquí apenas estamos estudiando. Tenemos un montón de tiempo libre. Y siempre he estado postergando el hecho de emprender porque pensaba que era demasiado joven y que la gente no me iba a tomar en serio. No dejo de ser una realidad. O sea, emprendí con 21 años y, aún así, a día de hoy con 27. Siguen pensando que somos unos enanos y que no sabemos nada de la vida. Pero, de alguna forma, tomé esa acción. En el 2018 reuní a las personas más inteligentes que conocía, más trabajadoras, más leales y con la misma visión y ambición. Y, de alguna forma, pues nos pusimos a ejecutar. Básicamente, a tirar la pelota hacia adelante hasta que, materialmente, pues se fue convirtiendo, en realidad, todos esos sueños que teníamos al principio. Qué bueno, tío. Hay una cosa que me ha gustado mucho de tu LinkedIn, que es una frase que pone, Well, fue un absoluto fracaso durante 48 meses. Y ha habido un momento en el que te digo que parar a pensar y decir, ¿cuántos años son 48 meses? O sea, cuenta un poco eso, ¿no? Porque, además, luego dices, en enero de 2021 lanzamos una nueva versión, habíamos tirado a la basura el MVP, 36 meses de trabajo y decidimos empezar de cero. O sea, ahí hay chicha, cuenta cosas porque la gente va a aprender. Nosotros empezamos en enero de 2018. En verano de ese 2018 decidimos renunciar a todas las prácticas que teníamos como de último. O sea, nosotros era una carrera de cinco años y dijimos, oye, vamos all in con esto. Seguimos a la universidad, tenemos la oportunidad y teníamos un plato del que comer y un techo en el que dormir, sobre el que dormir. Entonces dijimos, oye, vamos a muerte. Lanzamos la primera versión en octubre de 2019, unos 20 meses más tarde. Porque, bueno, no teníamos ese conocimiento técnico al principio y de alguna forma conseguimos un acuerdo con una consultora que nos permitió desarrollar una versión 1.0 terrible. No nos pidieron al menos capital porque no teníamos ni un euro y simplemente querían un porcentaje a la empresa. Y yo diciendo, oye, si tienen un porcentaje a la empresa, que esto vaya bien. No era del todo así. Y en marzo de 2020 más o menos, yo digo que alcanzamos la perfecta receta del fracaso. Teníamos un MVP que no funcionaba. Teníamos cero experiencia, cero dinero. Y sumado a ello se vino el COVID. Ofrecemos servicios a domicilio y estábamos encerrados en casa. Entonces, claro, te puedes imaginar, ¿no? Oye, ¿qué hacemos? Un cóctel perfecto. Es un cóctel literalmente. O sea, que se lo dices a cualquier persona y cualquier persona dice, oye, pues es momento de tirar la toalla. Y yo por eso siempre digo que los emprendedores tienen que tener ese punto de locura porque no hicimos caso a todas las señales que nos decían que esto iba a ser un absoluto fracaso. No conseguíamos tener acceso al código de la versión 1.0 y nos pusimos a estudiar por las noches JavaScript, HTML, para, oye, si no nos lo van a dar y no podemos desarrollarlo todavía, vamos a estudiar para hacerlo. Seguimos haciendo mucho push en mil anuncios, Wallapop, subiendo anuncios desde múltiples cuentas para intentar traer algo de tráfico a la plataforma. Y aún así, bueno, pues tuvimos la suerte de que conseguimos una pequeña ronda de financiación. Al final, lanzamos en el 2021 la versión 2.0 y dijimos, oye, ahora sí que sí, ¿no? Después de 36 meses, todos los aprendizajes, esta sí que va a explotar desde el día 1. Y la realidad es que no fue hasta 12 meses después que vimos las primeras señales. Pasamos en el 2021 de 1.000 euros de GMV, de volumen transaccional a través de la plataforma, a 4.900 en diciembre de 2021. Sí, un 5x, pero claro, partiendo de una base muy, muy pequeña y sobre todo que el último mes en diciembre decrecimos. Tuvimos un bug muy grande en la plataforma y perdimos un montón de pagos y hasta decrecimos después de noviembre, ¿no? Fue el punto más bajo, sin lugar a dudas. Pero seguimos empujando y potencialmente las cosas cambiaron. En el 2022 empezamos a ver señales muy fuertes, metimos un par de funcionalidades que dimos en el clavo, empezamos a cambiar un poco, oye, ¿cómo hacíamos el approach de marketing? Y de alguna forma empezamos a ver primeras señales de gente que estaba más contenta, gente que empezaba a repetir. Y desde entonces la verdad que ha sido una historia totalmente distinta, con muchos puntos bajos igualmente, pero al menos ya con esas señales de Product Market Fit que yo creo que al final lo es todo. Y de alguna forma pues ahora en una fase distinta de escalar y de empezar a materializar ese sueño y llevarlo a la mano de millones de personas. ¡Qué top! Ahora ya tenemos la foto, más o menos, ¿no? De cómo empieza y cómo va ahora. Ahora vamos a diseccionarla. Me apetece empezar un poco por el modelo de negocio. ¿Cómo empieza siendo el modelo de negocio del Marketplace? ¿Y cómo ha ido evolucionando? ¿Qué habéis ido tocando? Quizá que haya podido tener impacto en ese Product Market Fit, en el cliente y demás. Nosotros empezamos con un lead model. El lead model es el típico que te hace rellenar unas preguntas, genera como una especie de lead que se lo envía a los profesionales que pueden enviar una oferta o un precio por hacer ese servicio. Nosotros no cobrábamos desde el principio por, sobre todo, uno, porque no estábamos preparados técnicamente. Si ya nos costó sacar un MVP muy simple, meterle tema de pagos y demás nos daba miedo porque decimos, o sea, ¿a quién nos van a llevar a la cárcel? Les vamos a cobrar 100 veces. Y también porque nos permitía, era la forma más fácil de conocer al mercado. Nosotros teníamos 22 años, no teníamos ni idea de cómo se estructuraba una empresa, pero tampoco de cómo funcionaba este sector. Habíamos estudiado mucho, pero realmente no teníamos ni idea. Y entonces, el hecho de que la gente rellenase formularios, intentar incentivar que chateen y demás, nos ayudaba mucho a entender cuáles eran las dinámicas. Cómo se comunicaban, qué tipo de servicio pedían, qué cosas tenían que especificar antes de contratar. ¿Por qué? Porque siempre tuvimos la visión de ir a una versión 2.0 que fuese buscar, comparar y contratar. Entonces, ya sí pagando a través de la aplicación. Entonces, ese primer modelo, digamos, que sabíamos que era un MVP al uso y queríamos maximizar los aprendizajes que podíamos obtener. Pivotamos esa versión 2.0 gracias a la inversión que conseguimos. Inicialmente, la idea era que la consultora que nos iba a desarrollar ese 1.0 iba a desarrollar esa versión 2.0. Pero claro, con el COVID entraron en ERTE, luego en ERTE. También nos exigieron una serie de pagos para poder desbloquear el código. Y fue bastante complicado. Y de alguna forma, pues tuvimos que pivotar esa versión 2.0 prácticamente de cero. Bueno, por decir prácticamente, de cero totalmente. Y ya sí que queríamos o teníamos bastante claro qué es lo que queríamos. Una plataforma más tipo Airbnb, donde buscas, comparas y contratas en tres clics. Y de alguna forma cambiando el modelo de negocio a un modelo comisional, no de venta por lead. Y bueno, pues la verdad es que tardamos también 12 meses porque hubo muchos challenges. O sea, sobre todo, por poner un poco en perspectiva y explicar qué es lo que ha pasado en este sector. Nadie ha conseguido resolver que las sucesivas contrataciones que se realizan se hagan a través de la plataforma. ¿Qué quiero decir? Es decir, cuando tú pides un servicio de limpieza, la gente contrata el primer servicio y luego el segundo dice, oye, ¿para qué vamos a pagar las comisiones de la plataforma? Vámonos por fuera. Nosotros estábamos o estamos tan locos que hemos hecho challenge y hemos dicho, oye, creemos que podemos conseguir que la gente repita a pesar de que tenga que pagar una comisión. Y bueno, por eso estuvimos esos 12 meses. Porque de alguna forma estuvimos iterando en el producto hasta conseguir que la gente entendiese que pagar esa comisión les beneficiaba. Porque les daba una mejor experiencia, porque recompensábamos a los profesionales por ello, por el algoritmo que teníamos. Y poco a poco empezar a validar esa hipótesis loca que teníamos cuando pivotamos a esa versión 2.0. Una pregunta un poco puntual. ¿Habéis metido algún servicio premium, tipo suscripción premium, para evitar comisiones o no tiene sentido en nuestro modelo? Todavía no. Es algo que sí que nos planteamos para determinadas funcionalidades, pero todavía no. Es algo que no hemos visto necesario. Algún competidor usa ese modelo y en general genera bastante fricción. La verdad. Entonces, es un modelo que puede tener sentido. Y dices, oye, ya han pagado la comisión o la suscripción. Entonces, de alguna forma es una comisión adelantada. Y por tanto, van a querer transaccionar a través de la plataforma. Pero hacer esa comisión adelantada es lo que genera fricción. Sobre todo porque, claro, al final los profesionales suelen ser gente que viene de ambientes o países o similar, que no tienen muchos recursos. Y en general genera mucha fricción el hecho de que les hagas pagar de antemano para poder ofrecer servicios a través de la plataforma. Pero, claro, y en la oferta, o sea, tipo globo, ¿no? O sea, no a los restaurantes, pongamos, ¿no? En ese caso, sino tú como usuario que pides una hamburguesa, ¿la suscripción premium en ese sentido podría encajar o en ese sentido tampoco? Justo. Nosotros lo que hacemos para evitar esa desintermediación es dar valor a las dos partes. Valor al cliente. Oye, busca, compara y contrata en tres clics, paga a través de la plataforma, notificaciones, recorretorios, chat, todo lo que quieras. pero también para el profesional y lo hacemos a través de herramientas SaaS. De alguna forma nos hemos convertido en la plataforma que usan para gestionar todos sus servicios porque tenemos gestión de facturas, tenemos gestión de calendario, todo. Y de alguna forma ahora que estamos añadiendo cada vez más funcionalidades en esa parte del SaaS sí que nos empezamos a plantear, oye, hay ciertas funcionalidades a las que le podemos poner un premium para que haya una suscripción mensual. Pero ya te digo, es algo que de alguna forma apoya todo nuestro modelo y hace que cada vez más gente repita. Entonces tenemos un poco la disyuntiva de decir, oye, ¿qué compensa más realmente? Dar esas herramientas gratis y entonces así generamos más retención por la parte del supply y por tanto comisionamos más volumen. O realmente tiene más sentido hacer una suscripción, conseguir un ingreso recurrente por acceder a ciertas funcionalidades premium. Es ahí donde el emprendedor tiene que saber discernir en dónde está el mayor retorno. Y bueno, pues es un poco los estudios que hacemos de cara a decidir si incorporaremos o no a esta suscripción premium que todavía no hemos hecho. ¿Y tiene pinta de que no? ¿Por economics o...? Es difícil, hay que hacer un business case. Seguramente aprovecharemos distintos mercados para ver, oye, dónde sacamos un mayor porcentaje del volumen total y un mayor volumen absoluto en sí para entender qué modelo realmente es más interesante para la empresa. Pero yo siempre lo digo, las grandes empresas generalmente no se han obsesionado con generar más dinero, sino con dar la mejor experiencia, que en consecuencia genera más dinero. Entonces nosotros lo vemos un poco en, oye, ¿cómo podemos ofrecer un mejor servicio a nuestros usuarios? Y eso es lo que potencialmente hará que ganemos más dinero porque seremos más virales, nos usarán más, nos recomendarán más y de alguna forma veremos el impacto a largo plazo. Y a nivel de producto, justo esto me viene al pelo, ¿no? Porque a nivel de producto yo quería hablar de experimentación, que es algo que hacemos mucho en Product Hackers, ¿no? Y vemos cómo puede crecer un producto a través de, oye, que un grupo controlado de tus usuarios viva una experiencia diferente, ¿no? ¿Hacéis tipo cosas de ese estilo? ¿Podríais hacer cosas de ese estilo? ¿O tendríais que modificar mucho vuestro modelo para que un 15% de los usuarios de Pamplona, que es el negocio que vais a abrir, viva una experiencia de suscripción o en vez de comisión? Yo siempre lo digo, hay etapas para todo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que se pone a testear cuando igual tiene 10.000 usuarios y dices, oye, realmente esto no te va a mover la aguja, ¿sabes? O sea, ese testeo, nosotros somos unos obsesos de la eficiencia, de entender que hay ciertas cosas que pueden tener sentido, pero también es importante cuándo las haces. Y ese es uno de los casos, ¿no? A nivel de testing de A, B, de dónde sacas la mayor rentabilidad. Creemos que tenemos todavía muchas funcionalidades que nos mueven más la aguja, para arriba o para abajo, más allá de poder testear y hacer un incremento o ganar un incremental o un marginal a una funcionalidad que ya existe de X manera, ¿no? Entonces, es algo que sí que contemplamos a futuro, o sea, porque esa eficiencia también nos obliga a sacar el máximo rendimiento de todo lo que hacemos, pero de alguna forma no ha llegado el momento todavía porque creemos que todavía tenemos muchas funcionalidades que pueden tener un mayor impacto y al final todavía seguimos siendo pequeños. Al final son como unos 500.000 usuarios, más o menos, que en volumen es grande, pero realmente incrementar un 1% es impactar a 5.000 usuarios. Tampoco tiene tanto margen y creemos que hay funcionalidades que tienen un mayor impacto en esa masa de usuarios. Total, a ver, está claro que el tráfico que tienes o el volumen de usuarios que tienes para experimentar es clave. De todas formas, cuando lleguéis, nos dais un toque en ProductHackers. Y una cosa que quería hablar, que más a nivel ya de, pasando producto, un poco a nivel de marketing, el dilema de la gallina y el huevo del marketplace, ¿no? Y sobre todo, además, vuestro marketplace que es B2C, B2C, no hay un lado B2B, ¿no? Como por ejemplo puede ser Shakers, ¿no? Que tiene a las empresas y luego por otro lado freelance. ¿Cómo ha sido el reto de levantarlo del suelo? ¿Qué es lo más complicado, no? Que decías 1.000 a 5.000 de GMV. Eso ya para un marketplace de levantarlo de cero es complicado, ¿no? ¿Cómo, qué dificultades, cómo habéis gestionado el balance entre oferta y demanda? Ahí hay mucha complicación y mucha chicha. Al final te das cuenta de que la liquidez en un marketplace lo es todo. Yo me acuerdo que lo leí hace dos años y decía, tampoco creo que sea tan importante, ¿sabes? Bueno, sí, pero al final manejar esa balanza entre clientes y profesionales tampoco tiene tanto sentido. A largo plazo te vas dando cuenta de que saber realmente masterizar un marketplace es saber hacer una buena balanza entre oferta y demanda, es decir, manejar esa liquidez, ¿no? Entonces, de alguna forma, nosotros poco a poco, no ha sido de la noche a la mañana, hemos entendido cuál es nuestro constraint, dónde está realmente la palanca de crecimiento. Y nos hemos dado cuenta que realmente lo que nos acelera el crecimiento es tener, no somos supply constraint en cuanto a que no nos falta oferta, pero nos falta oferta de calidad y activada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando lanzamos una nueva ciudad, lo que nos enfocamos es encontrar 10 o 12 ambasadores, gente que va a transmitir la palabra de Webel, y en activarles. ¿Por qué? Porque una vez hacemos eso, realmente con 12, 15 profesionales por ciudad, son, uno, los que van a dar un buen servicio a los clientes y que de alguna forma van a hacer que gire la rueda y además van a conseguir clientes que repiten, entonces de alguna forma van a empezar a generar un volumen en la ciudad. Pero sobre todo, los que van a transmitir esa palabra de Webel van a empezar a ser, oye, la competencia y a lo que se miran y aspiran los futuros profesionales que entren en la plataforma y de alguna forma van a enseñar al resto del mercado, de ese mercado concreto, cómo se tiene que trabajar en la plataforma para triunfar, ¿no? Entonces, yo siempre digo que en un marketplace, el huevo y la gallina, lo primero es entender dónde está la limitación. Oye, ¿qué es lo que te falta? Casi siempre es demanda, ¿vale? Casi siempre. Entonces, sobre todo porque además la oferta, como va a generar dinero, casi siempre además también es muy paciente en la forma en la que dice, oye, yo si es un registro gratuito, simplemente pierdo 5 minutos y potencialmente puedo ganar dinero, me compensa. En general son gente mucho más paciente. Entonces ya luego es traer la demanda. Luego hay mercados como el nuestro que son, oye, hay oferta, muchísima, hay demanda, muchísima, y vas a una segunda derivada y te das cuenta de que lo que falta no es oferta, sino oferta cualificada. Y ahí es donde empiezas a entender cuál es el playbook de expansión, cuál es el playbook de abrir nuevas ciudades y es lo que realmente te desbloquea todo el crecimiento que estamos teniendo a día de hoy. Una pregunta, los ambasadores, ¿cómo los definirías exactamente? Porque creo que tienen ciertas peculiaridades, ¿no? O sea, que es oferta, es un tío que se mueve por la ciudad y va montando el mensaje de Webel. ¿Cómo funciona exactamente? Los llamamos top pros internamente y básicamente cuando abrimos una ciudad tenemos mucha oferta desde el día uno, sobre todo ahora que Webel empieza a ser más conocido. y básicamente intentamos ver por estadística y por sensaciones cuáles son los profesionales, los 12 profesionales que queremos que sean los cabeza de serie, por así decirlo, en esa ciudad. Hacemos una llamada, les enseñamos, oye, cómo funciona Webel, cómo se triunfa aquí, cómo mejorar su anuncio y les intentamos conseguir ese primer servicio, básicamente para que consigan esa primera activación. Y entonces esos profesionales empiezan a despuntar porque nosotros somos capaces de traer demanda muy barata con anuncios de marketing, tampoco hace falta gastar mucho, y de alguna forma los clientes empiezan a contratar a esos profesionales que nosotros hemos activado y que a priori tienen la mejor pinta también porque son los profesionales que cumplen con los máximos estándares de calidad. Entonces, de alguna forma, no son embajadores al uso, no trabajan en Webel, no son gente que está patrullando la ciudad y hablando con gente, sino que de alguna forma son 12, 15 profesionales a los que les hemos enseñado cómo va a triunfar en la plataforma, los que les hemos transmitido el mensaje de, oye, aquí se puede hacer mucho dinero, puedes vivir en tus términos, y de alguna forma tienen tan buena experiencia que empiezan a traer a todos sus amigos, a toda su familia. O sea, tenemos familias, miles de familias enteras que solo trabajan en Webel, y eso es muy heavy. Y de alguna forma ellos empiezan a ser no solo esas personas que hacen esa viralidad de la plataforma y que empiezan a traer a otros, sino que de alguna forma también cuando entran nuevos profesionales, las personas que tienen de referencia a esos nuevos profesionales porque les ven arriba en los resultados de búsqueda y se dan cuenta de cómo tiene que ser su perfil, contra quién tiene que competir, y de alguna forma eso hace que las dinámicas del marketplace mejoren considerablemente. Efecto de red, vamos, de manual, ¿no? Literalmente. ¿Y cómo vais a por estos ambasados? O sea, tú te vas a Pamplona y ¿cómo encuentras a esta gente? Porque son gente muy, digamos, escondida. ¿Te vas a la peluquería de turno y ves a ver quién es el mejor o cómo haces eso? No, no, no. Es gente que entra en la plataforma, es lo que te digo. Ahora cuando abrimos una ciudad tenemos como unos 100 registros de profesionales el primer día, sin hacer prácticamente nada, porque ofertas sobra. Y si no, pues hay un montón de canales como Mil Anuncios o Alapop donde conseguir esa oferta. Y básicamente nos fijamos en una serie de criterios como años de experiencia, longitud de la descripción, también si en la foto, por ejemplo, estás sonriendo o no. Son cosas que vas aprendiendo que tienen un impacto brutal. Tenemos preguntas específicas, pues si es el limpieza, oye, ¿qué tipos de limpieza hace? Hemos visto que hay una correlación muy alta también en que si planchas sea un buen limpiador en general. Entonces, son una serie de elementos estadísticos que dices, oye, esto creo que tiene sentido. Y luego, pues hacemos una primera llamada por teléfono. Y ahí empiezas a entender, oye, ¿por qué estás en Webel? ¿Quieres generar un ingreso? ¿Cómo de serio vas a ser? O sea, ¿realmente quieres triunfar en esta plataforma o lo ves como algo de paso? Y entonces, al final, es como casi una entrevista en la que entiendes qué tipo de usuario va a ser, qué tipo de persona y profesional quiere convertirse en la plataforma. Entonces, no hace falta que estemos físicamente, es todo telemático, todo online, pero de alguna forma es un primer contacto donde les explicamos, oye, estamos de tu lado, queremos ayudarte, tu éxito es el nuestro y de alguna forma te vamos a dar las herramientas para que puedas triunfar en Webel. Y luego ya eso genera todas las dinámicas que te he comentado antes. Bueno, esto encaja perfecto con el Popcorn Mentality, ese que he visto por ahí, que me ha gustado bastante. Pígalo, o sea, te doy... Sí, la verdad es que Popcorn Mentality es nuestro primer valor. De hecho, seguimos teniendo goles de palomitas, ayer hicimos un par de remesas. Cuando empezamos en Webel, empezamos en el típico garaje, podemos dar el check a esa típica historia de startup que empieza en un garaje y de alguna forma hacía, no sé si... Creo que ha sido de los veranos más calurosos que yo recuerdo, en 2018. Él con el problema de que el garaje no tenía ventilación. Y entonces te puedes imaginar. Y básicamente todo lo que comprábamos de comida para tomar un snack o lo que sea, se derretía, se ponía en mal estado y no teníamos dinero para una nevera. Básicamente no podíamos pagar ni la nevera ni la electricidad que ello generaba. Entonces nos dimos cuenta de que el alimento más eficiente eran las palomitas. Porque no solo no hay que conservarlo en frío y no se pone malo con el calor, sino que de alguna forma eran 24 céntimos por bolsa, éramos tres personas por aquel entonces, 8 céntimos por persona, era un alimento medianamente saludable y que además nos llenaba el estómago. Era un snack contundente. Y entonces, bueno, pues compramos un microondas de 25 euros y empezamos a hacer palomitas prácticamente todos los días. Llegó un punto en el que nos volvimos tan locos que dijimos, oye, vamos a comprar bolsas de 10 kilos de maíz, compramos una hacedora de palomitas y vamos a hacer el edge case o el ejercicio en el que vemos, oye, en qué momento empieza a tener sentido esa inversión a nivel de, oye, qué es más eficiente por palomita comida, por así decirlo. Ahí ya nos dimos cuenta de que se nos estaba yendo un poco a la cabeza y de que tampoco había que llevarlo al extremo, pero de alguna forma creo que representa muy bien cómo somos como fundadores y cómo, o lo que queremos transmitir del emprendimiento, de maximizar todo. Teníamos, o estuvimos en un punto en el que teníamos que ver, oye, qué comíamos y tuvimos que escoger las palomitas porque no había nada que podíamos comer. Y de alguna forma esa eficiencia, ese máximo rendimiento que tienes que sacar a los pocos recursos que generalmente tienes. Y también al no olvidar que en su momento no teníamos ni para una nevera y que por mucho que recibamos rondas de financiación y demás, tenemos que seguir con esa mentalidad. Entonces es algo que transmitimos a todo el equipo de Webel de sacar esa máxima eficiencia de, podríamos haber ido a por cualquier otro tipo de alimento, pero el más eficiente era las palomitas. Y eso es lo que tenemos que mantener, esa eficiencia máxima optimizando los recursos para sacar el máximo retorno. Suena muy guay, ¿eh? Yo me pregunto, así como en plan paréntesis, ¿qué impacto ha debido de tener en Webel el hecho de que sea una historia como de verdad, el hecho del popcorn mentality que nace de lo de las palomitas, en lugar de, sabes, somos creativos o lo que sea? O sea, debe haber tenido mucho impacto. O sea, quizá ahora que habéis crecido, ¿cómo ha sido en el impacto cultural? La verdad es que a veces lo hemos llegado al extremo, a discutir por, oye, quiero pagar una suscripción de 8 euros al mes para Calendly y de tener una mínima discusión y he llegado a un punto que dices, oye, tampoco se nos puede ir la cabeza. O sea, el tiempo que estamos perdiendo en discutir esto vale más que esos 8 euros al mes. Pero de alguna forma nos define un montón como startup y me encanta personalmente. ¿Por qué? Porque creo que muchas veces cuando recibes financiación, cuando tal, es fácil que se te vaya la cabeza, que pienses que ya lo has hecho todo, ¿no? Que de alguna forma, oye, pues vamos a adquirir unas cacho oficinas, vamos a dejarnos un montón de dinero. Y realmente no es para nada nuestro caso. Todas nuestras sillas son prácticamente, bueno, el 95% de segunda mano, algunas regaladas, la gran mayoría de Wallapop. Las mesas son también regaladas o conseguidas de algunas empresas que estaban en quiebra y fuimos a por ellas. Entendimos que teníamos que maximizar cada euro y eso fue por necesidad. Y es una de las cosas más importantes y más bonitas que nos ha pasado porque de alguna forma pasamos esa mili como un poco representativa del mundo del emprendimiento de no tener ni un euro. Y el no tener dinero hace que seas cada vez más creativo y que realmente, pues, te vuelvas un obseso de, oye, hay que entender que esto es difícil, ¿no? Y que conseguir cada euro es muy complicado. Entonces, de alguna forma, pues, ese popcorn mentality es algo que transmitimos a todo el equipo que en general le escala. Muchas veces es difícil porque vienen de startups como Geteer, como GoStudio, en donde es, yo diría, todo lo contrario. Vamos a gastar a muerte. Pero en general, al final entienden que lo importante es gastar todo el dinero que podamos en salarios, en que la gente esté lo mejor pagada posible y todo lo demás es ruido. Que si ping pong en la oficina, que si billar, que si cerveza se a partir, o sea, todo lo demás es ruido y realmente hay que entender qué es lo que realmente aporta valor para que la gente esté contenta, sobre todo que esté bien pagada y sobre todo que nos permita tener los máximos recursos para hacer el mejor producto posible. Y ligando a esto, ¿qué tipo de acciones de marketing de guerrilla habéis hecho que hayan tenido un impacto muy real, ¿no? Con esta mentalidad. Pues, se me ocurren varias. A veces me da pena desvelar esto porque sé que hay mucha gente que nos sigue y que tiene esta sensación. Una de las cosas que tuvimos que hacer es que somos miembros de todos los grupos de vecinos de Facebook que hay, de Facebook en España. O sea, te estoy hablando de más de mil grupos de vecinos en los que mi cuenta está presente. Porque vimos que había mucha gente que pedía o buscaba clases particulares o servicios de limpieza a través de esos grupos. Y de alguna forma yo me unía a todos como un vecino más intentando, bueno, pues, conseguir esos clientes. Hicimos varios posts. Muchísimos de ellos se volvieron totalmente virales porque la gente, la verdad, que nos apoyó un montón. Todos los vecinos. Y luego también, por ejemplo, mi Facebook, pues, durante mucho tiempo fue uno de los canales de crecimiento más grandes en Webel porque amaestré el algoritmo para que solo me mostrase a vecinos que requerían de nuestros servicios. Era literalmente como un buzón de leads donde yo tenía una serie de plantillas y todas las mañanas de 9 a 9 y media más o menos estaba 30 minutos con esas plantillas copiando y pegando las respuestas de gente que estaba buscando servicios que nosotros ofrecíamos. Entonces, de alguna forma, pues, conseguíamos un montón de clientes y además era medianamente orgánico y también tenía muy buenas tasas de conversión porque se creían que era un vecino. Siento a todos los que nos estén escuchando porque a veces me duele y digo, joder, fue algo que tuvimos que hacer y que espero que nadie se decepcione, pero de alguna forma es algo que funcionó muy bien. Otra de las clases que hicimos, nos dimos cuenta de que limpieza a domicilio, clases particulares a domicilio, siempre salían los primeros mil anuncios y Wallapop. Y lo que hicimos básicamente fue crear miles de anuncios. Al principio lo hicimos de forma manual. De hecho, yo tenía el récord con 25 anuncios en Wallapop porque eran las 25 categorías que marketizábamos, creando una cuenta y demás en 4 minutos y medio, más o menos. Tenía como varias pestañas, un Excel con todos los códigos postales que había que poner, títulos alternativos y demás. Y llegó un punto que dijimos, oye, ¿por qué no lo automatizamos de alguna forma? Lo hicimos, nos pasamos un poco de rosca, empezó a ser literalmente, o sea, cuando tú buscabas clases de alemán, por ejemplo, solo salía Webel, hasta el punto de que algún día se lo preguntaré, pero yo creo que Wallapop hizo su algoritmo anti-spam gracias a Webel, porque todas las cosas que iban corrigiendo nosotros seguíamos encontrando como un punto más, hasta el punto de que si hoy pones Webel, la palabra escrita en el chat de Wallapop, te banían instantáneamente la cuenta. Así que no lo probéis. Te banían la cuenta como usuario. Como usuario. O sea, yo pongo en Wallapop Webel y me quedo sin cuenta. Directamente. ¿En serio? Qué locura. Sí, porque empezaron a banear la palabra Webel, entonces lo empezamos a poner con una beta en vez de con una B, luego con un palo en vez de con una L. Empezaron a banear todas las formas que se nos habían ocurrido, entonces empezamos a ponerlo en las fotos, con un código QR, pero con un selector de imágenes que hacía como múltiples fotos con distintos colores. Llegó un punto que Wallapop parecía un arcoiris, porque, claro, buscabas clases de alemán y te salían todas nuestras fotos con todos los colores distintos, marcos distintos para hacerlo más llamativo y demás. Y, bueno, pues de alguna forma es otra de las cosas que no me siento orgulloso, porque me da pena, porque, joder, no quiero que molestara a nadie con nuestra existencia, pero de alguna forma también fue uno de los canales de crecimiento muy heavy. Y, de hecho, es una historia muy graciosa. Nuestros inversores, los de la primera ronda que nos permitieron pivotar a esa versión 2.0, nos conocieron a través de uno de esos anuncios. Entraron en mil anuncios buscando competencia, nos vieron uno de ellos, nos escribieron un correo que al final acabaron básicamente, bueno, pues poniendo todo el importe de esa primera ronda. Entonces, la verdad es que es una moraleja de la historia de, oye, a pesar de que estábamos en COVID, a pesar de que estábamos sin el código, aprendiendo a programar y demás, siempre seguíamos poniendo esos anuncios y uno de ellos fue como esa señal de socorro que encontró nuestros primeros inversores que lideraron esa primera ronda y que nos permitieron abrir las puertas de lo que hoy es esta historia. ¿Y cómo ha evolucionado el proceso de adquisición? Porque, vale, sí, guapísimos los marketing de guerrilla, lo de Wallabob me ha descompronado. ¿Verdad? Pero, ¿cómo evoluciona? O sea, ¿cómo se distribuyen ahora vuestros canales de adquisición? ¿Estáis abriendo ciudades por un tubo? De repente, en ocho meses habéis abierto 13 ciudades. ¿Cómo estáis gestionando todo esto a nivel de equipo, marketing, canales y demás? Me parece súper curioso. Pues, mira, nosotros son un 50% de crecimiento es orgánico, 40% boca a boca, 10% SEO más o menos y el otro 50% es de pago. Y lo que hemos entendido es que las herramientas o los marketing, o sea, los canales de marketing de pago son canales, entre comillas, a fondo perdido. Son CACs o costes de adquisición de cliente que en general difícilmente acabamos justificando y de alguna forma lo vemos como una herramienta, como algo que nos permite generar una liquidez mínima para que la experiencia cada vez sea mejor, para que el orgánico cada vez tenga un mayor impacto. Entonces, de alguna forma, creo que lo que hemos sido muy buenos es en saber entender cuál es el ritmo al que podemos acelerar para que las dinámicas sean muy positivas. Yo siempre hago la misma metáfora. Un marketplace es como encender un fuego y al final, de alguna forma, la oferta son los troncos y la demanda o el marketing es el fuego o la llamarada que tú le estás echando. Si tú le pones una llamarada constante pero que es muy fina, como la que puede ser la de un mechero, nunca prende la hoguera. Y si tú también le pones una llamarada increíblemente grande y la oferta no está ahí para soportarla, vas a quemar la hoguera y te vas a quedar sin troncos y ya no vas a poder volver a encenderla. Entonces, de alguna forma, hay que ser muy bueno entendiendo cuánto fuego le pones a esa hoguera y cuántos troncos tienes para ver cuánto fuego le puedes poner. Y yo creo que eso es lo que hemos sido muy buenos en entender, oye, cuántos troncos tenemos, troncos hablando de esos top pros que mencionábamos anteriormente y cuánto fuego en cuanto a, oye, vamos a ver cuánta demanda necesitamos para que esos top pros sigan con una demanda suficiente, para que sigan interesados en la plataforma, para que tengan una buena experiencia, que eso hace que cada vez haya más gente que sea orgánica, de alguna forma que cuando entre a la plataforma también le respondan rápido porque esos top pros están muy activados. Entonces, es sobre todo esa dinámica la que tienes que entender y por lo que te decía que la liquidez lo es todo. Porque realmente saber a qué temperatura, o sea, con cuánto fuego y cuántos troncos encender ese fuego es el kit de la cuestión de lo que nos está permitiendo expandir tan agresivamente en estos últimos meses. ¿Y cuántos podéis expandir? O sea, es decir, ¿cuál es el tamaño del mercado hablando en España, porque ya 15 ciudades no está mal, y luego internacionalmente, o sea, a nivel visión? Nosotros vemos que en España quedan como unas 4 ciudades más interesantes para nosotros. Son 19 ciudades en total, son básicamente las 19 ciudades que tienen más de 200.000 habitantes, más o menos. Entonces, España ya lo estamos copando y de alguna forma ahora... ¿Por qué 200.000 habitantes? O sea, ¿es un número que tenga sentido por tema de volumen de transacción o...? O sea, nosotros lo vemos como un coste de oportunidad. Al final, a partir de 200.000 habitantes para abajo, llega un punto en el que el trabajo que conlleva abrir una ciudad a nivel de operaciones, a nivel de marketing, no compensa con el retorno que vas a tener. No significa que la ciudad no pueda funcionar, sino que o no compensa o hay otras ciudades que creemos que tienen un mayor retorno y que potencialmente lleguemos a las ciudades de 200.000 a 100.000 habitantes, pero que ahora mismo no son la mejor opción. Es lo que yo siempre digo, o sea, un buen emprendedor sabe que... Bueno, un mal emprendedor no sabe lo que tiene que hacer. Un buen emprendedor sabe lo que tiene que hacer y un emprendedor excelente es el que sabe lo que tiene que hacer y en el orden en el que tiene que hacerlo. Viene a raíz de lo que comentábamos antes de esos test A-B y, por ejemplo, del lanzamiento de estas ciudades. Entonces, son ciudades que son interesantes para nosotros, pero que de alguna forma pues hay otras oportunidades que tienen un mayor ROI, un mayor retorno. Entonces, en España ya estamos en 15 ciudades, abriremos cuatro más en septiembre porque en verano la verdad es que ya te puedes imaginar hay mucho sesionality y ahora nuestra idea es abrir nuestra primera ciudad internacional en octubre, Londres. Creemos que tiene todo el sentido del mundo y creemos que va a ser un éxito y la verdad es que la plataforma difícilmente puede ser más escalable. Hemos abierto 15 ciudades, bueno, realmente 13 porque Madrid y Barcelona ya estaban abiertas, con dos personas creando el equipo de cero, el playbook de cero y gastándonos unos 10.000 euros por ciudad. Yo creo que eso habla bastante bien de la escalabilidad que puede tener Webel hasta tal punto que nos planteamos el año que viene abrir unos seis países con tres personas en el equipo y lo que serían unas 50 ciudades más o menos. Entonces, ha sido, pues nuevamente, ¿no? Por esa falta de recursos y esa necesidad de ser creativos. Cuando vino Nico, que es el jefe de expansión, venía de Getir, nos pidió X equipo, le dijimos que podía obtener un 10% de eso y al final, pues el hecho de obligarle, entre comillas, a que se coma la cabeza ha hecho que haga magia, literalmente, y que con él y Simon, que es la segunda persona, hayan podido abrir tantas ciudades en tan poco tiempo y que hayamos creado un playbook que literalmente nos permita con esas tres personas abrir unos cinco o seis países el año que viene y unas 50 ciudades. Y así dos, tres claves de por qué ha funcionado vuestro nuevo playbook de cero. Porque hemos entendido cuál era el punto, o sea, muy bien el punto en el que hacíamos break-even de retorno. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos llamar a todos los profesionales de la plataforma o podemos no llamar a ninguno. La clave está en encontrar el punto de equilibrio perfecto en saber cuántos son los óptimos en función del tiempo que conlleva y el coste que conlleva de una persona de operaciones y el retorno que te genera. Y realmente creo que hemos encontrado el punto perfecto a base de iteración y de ser unos obsesos absolutos de los números y luego también de entender todas las dinámicas y todos los KPIs que son necesarios para que una ciudad tenga sentido. Entonces, de alguna forma hemos hecho un playbook que no solo sabemos exactamente qué números tenemos que llegar para ir pasando de cada fase, tenemos cuatro fases, pues de cada fase y qué conlleva cada fase a nivel de trabajo de operaciones pero también de marketing, sino que de alguna forma también está tan acertado ese playbook que cuando lanzamos ciudades lo hacemos de dos en dos o de tres en tres y es una locura lo que se parece en esas tres ciudades en sí mismas. O sea, consiguen los mismos bookings, pero te estoy hablando de el número exacto, igual 44 bookings han tenido esas dos ciudades la última semana exactamente las dos con este coste de adquisición, con este número de profesionales, con este número de clientes, entonces eso también nos habla muy bien de que realmente hemos creado un método, ¿no? Y ha sido a base de prueba y error. Cuando empezamos Nico nunca se había enfrentado a un playbook en su vida, literalmente, pero sabíamos que tenía una ambición y un talento inhumano y dijimos, oye, lo vas a resolver de alguna forma y así ha sido. Y, bueno, es que el playbook ahora parece secreto, pero si lo quieres comentar en plan un poco de esas cuatro fases, porque a lo mejor hay alguien que se beneficia de ello, si no, pasamos a la siguiente pregunta. Sin duda, no, no tengo miedo. Al revés, ojalá sirva, espero que no en nuestra competencia, aunque tampoco es algo que me importe en exceso, pero a algún fundador de otros marketplaces. Nosotros tenemos cuatro y la primera se enfoca en lo que te decía, no en conseguir oferta, sino en activar la oferta que realmente tiene sentido en esos top pros. Entonces, de alguna forma, la primera fase es de activación, donde nos centramos en activar a esos top pros. La segunda fase es de curación. El propio mercado empieza a decir, oye, quién es buen y mal profesional y de alguna forma nos centramos en que surjan las dinámicas de retención, de que los top pros realmente están reteniendo y que de alguna forma se está transmitiendo el mensaje de que repetir a través de la plataforma es positivo para todos y vemos que lo comparamos con Madrid. Oye, ¿cómo retiene esta ciudad versus Madrid con un benchmark? Curioso por esa parte que el 80% de todas las nuevas ciudades retienen incluso mejor que Madrid, lo que habla muy bien de ese playbook. La tercera fase es de scale up en cuanto, oye, cuánto marketing le podemos meter a esta ciudad para ver cómo crece de forma agresiva. Y la cuarta fase, que es en la que estamos entrando ahora con las ciudades más antiguas, es de cross selling. Siempre atacamos una ciudad con la misma categoría que es limpieza y de alguna forma la cuarta fase es en la que empezamos a bajar los costes de adquisición y a intentar maximizar el lifetime value con un mayor cross selling intentando ver cómo podemos hacer que básicamente la gente contrate no solo limpieza sino otras categorías. Bueno, tío, me gustaría hablar de una cosa que hemos comentado antes que es el tema de las rondas pero sobre todo tampoco vamos a montar la película de las rondas sino la cantidad de nos que has recibido para levantar la última ronda que creo que eran cerca de 500. Cuenta un poco cómo ha sido la experiencia de las rondas en general y cómo has tenido que enfrentarte a todos estos nos. Ha sido una locura. La verdad es que hemos entendido nuestro reto y hemos adoptado la táctica de acoso y derribo literalmente. Los inversores que haya contactado que puedan estar escuchando este podcast seguro que ahora mismo está empezando. Sí, ha insistido considerablemente. Al final nosotros entendimos nuestro papel. Nos dimos cuenta de que a pesar de que nuestras métricas eran muy positivas de cara por ejemplo a la anterior ronda donde ya había ese Product Market Fit estábamos escalando agresivamente o sea, 2022 crecimos 7,5x 2023 7,3x 2024 6x más o menos haremos las métricas ya son muy positivas y cada vez hablamos de un volumen absoluto cada vez más grande pero aún así no había interés en el sector de alguna forma Servicios a Domicilio ha sido un sector muy atacado que se ha intentado muchas veces con múltiples fracasos con algunos de los mayores fracasos históricamente a nivel de startups y bueno pues el hecho de pensar que cuatro chavales más el equipo iban a ser capaces de realmente por fin resolver este sector y dar con la tecla era algo que a priori no encajaba no, la gente no se lo creía entonces pues tuvimos que hacer acos y derribo yo para la última ronda yo creo que me vi como unas 10.000 webs más o menos de Venture Capitals o sea, diría que me sorprendería mucho que más del 2% de los Venture Capitals que puedan invertir en nuestro sector y en nuestra etapa no les haya conocido o no haya entrado en su web de esas 10.000 contacté con 1.000 más o menos algunos oye, por tantear aunque sabía que era un no directo y contacté más agresivamente con unos 500 con un full focus en unos 250 y bueno pues de esas métricas al final surgieron como unos 250 rechazos directos unos 150 rechazos indirectos en cuanto a oye sí pero bueno no estamos invirtiendo en esta fase o en esta geografía mentira y luego pues unos 600 que ni siquiera contestaron entonces yo siempre lo digo al final nos quedamos con la parte positiva encontramos unos pocos believers poca gente que sí que quiso confiar en nosotros a nivel relativo es decir en porcentaje de gente que ha dicho que sí al menos hemos tenido algo más de un 0% cosa que le pasa a muchas startups que nunca consiguen un sí y con eso nos quedamos al final oye ha sido parte del proceso lo que nos tiren a la cara pues lo remataremos y de alguna forma pues entendimos que ese era el juego al que teníamos que jugar hicimos acoso y derribo seis meses 13 horas al día fácilmente buscando contactando reuniéndome con gente y al final bueno cerramos una ronda increíble de 2 millones 100 mil euros a una buena valoración están muy contentos quieren hacer follow-ons ahora nuestro objetivo es demostrar a los que nos dijeron que no que se han equivocado y han cometido un error enorme y a los que nos han dicho que sí que han cometido o han hecho o tomado una de las mejores decisiones de su vida total total hubo algún momento en esta persecución de la ronda el que fuese complicado tema de runway y demás ya por meternos en momentos complicados de Webel nosotros hemos estado tres veces a single digit weeks es decir menos de diez semanas de quedarnos sin caja y lo hemos vivido como parte del proceso de hecho espero que no me estés escuchando a nadie del ministerio o similar nos planteamos y teníamos bastante preparado todo para despedirnos para poder así cobrar el desempleo y de alguna forma seguir trabajando en Webel porque no era la única forma que teníamos de pagarnos y de poder seguir pagando el equipo al final por suerte no tuvimos que tomar ese camino tuvimos bueno lo típico en la bocina una ayuda de inversión la verdad es que es difícil es difícil describir todos los momentos tan bajos en los que veías que no las cosas simplemente no salían ¿no? es solo recordar la verdad que se me pone la piel de gallina han sido muchos momentos en los que simplemente la gente no quería invertir y teníamos que pensar oye ¿qué coño vamos a hacer ahora? o sea ¿cómo no vamos a poder pagar a la gente? y de alguna forma por suerte pues hemos conseguido salir esas tres veces victoriosos y al final poder pagar a todo el mundo y yo creo que eso también habla un poco de esa mística ¿no? que tiene que haber esa oye la suerte que te pille siempre trabajando y nosotros lo que sobre todo tuvimos claro es no sabemos si vamos a conseguir salir adelante si vamos a conseguir pagar a todo el mundo pero desde luego que no vamos a dejar que haya un mínimo porcentaje de aleatoriedad vamos a darlo todo porque así maximizamos nuestras posibilidades pero sobre todo si no termina saliendo al menos podremos decir que lo hemos dado todo en el en el campo de batalla por así decirlo al final pues un poco con esa épica esas tres veces hemos salido victoriosos y y de alguna forma pues parece que ya es cosa del pasado ahora Weber es más atractivo a nivel de inversión hasta tal punto que por primera vez hemos rechazado capital una sensación muy extraña y bueno pues es lo que digo esa mili que pasamos durante mucho tiempo que nos ha convertido en muchos mejores emprendedores y que nos ha ayudado a entender realmente cómo jugar a este juego y el momento más complicado de Nacho no de Webel pues mira yo siempre se me viene a la cabeza un momento de hecho joder la verdad que me emociona un poco pensarlo me acuerdo cuando estábamos en en 2021 habíamos conseguido esa financiación de inversores y claro tú les vendías la película de que todo iba a ir increíble ¿no? y era diciembre de 2021 11 meses después de lanzar la versión 2.0 incluso de crecer ese mes y pensar cómo coño vamos a afrontar esto ¿sabes? o sea realmente esto tiene sentido hasta tal punto que bueno ese año no me cogí creo que ni un día de vacaciones y lo único que me permití de alguna forma fue ir a teletrabajar los últimos 5 días del año bueno la última semana como para pasarlo con mi familia en una casa al norte que tenemos ahí para para bueno pues poder disfrutar en familia y con la mala suerte de que yo creo que por estrés acabé hospitalizado estuve 5 días ingresado y tuve que pasar noche buena solo el día de navidad solo porque además era el COVID había un montón de medidas de COVID y yo creo que ese fue el momento más bajo porque de alguna forma pues era muy heavy que estaba ingresado y las enfermeras me echaban la bronca porque seguía trabajando hasta altas horas de la noche pero la verdad es que el agradecimiento es extremo porque los inversores a pesar de que los resultados habían sido terribles y que no habíamos conseguido ninguno de los objetivos que nos hayamos puesto nos apoyaron increíblemente nos dijeron oye o sea de verdad como si perdemos todo el dinero que hemos puesto en vosotros lo estáis dando todo con eso nos quedamos y de alguna forma pues fue un apoyo increíble porque te sientes en deuda o sea cuando las cosas no están saliendo ya has prometido y lo has dado todo te sientes en deuda y de alguna forma ver que eran capaces de a pesar de que las cosas no habían ido bien agradecer todo ese esfuerzo no tiene palabras lo que significa para nosotros y de hecho lo que más nos enorgullece y de las cosas que más feliz me hace es pensar que pudimos dar la vuelta a la tortilla y que de alguna forma esa gente que nos apoyó en el momento más bajo de toda nuestra vida con una sonrisa en la cara diciéndonos que o sea nos volverían a apoyar mil y unas veces al final puedan recibir un rendimiento económico y un múltiplo a su inversión que ojalá supere pues todos los límites históricos habidos y por haber que top tío la verdad es que grandes historias heavy sí bastante heavy me gustaría saber un poco el founder al final tiene que plasmar la visión ¿con qué principales objetivos y problemas estás obsesionado ahora que es el momento de escalar? yo siempre me obsesiono con lo mismo a nivel de por ejemplo de producto y es con la retención es como hacer que la gente tenga la mejor experiencia o sea que sea una locura que la gente diga tú esto es una pasada y de alguna forma sigo obsesionado con eso oye ¿cómo aumentamos y cómo hacemos que la gente repita más en la plataforma por la parte de clientes y por la parte de profesionales y no creo que vaya a cambiar nunca yo siempre digo que la retención es lo más importante y más concretamente en nuestro sector que es justo lo que nadie había conseguido resolver y luego ya más en la parte interna el hecho de saber escalar y de evolucionar como fundador y como CEO al final joder yo tengo 27 años de alguna forma nadie me ha enseñado a liderar y hay un montón de dinámicas que desconocía porque nunca había vivido y porque nadie me había enseñado cómo hacerlo entonces crecer como líder si quieres ser un unicornio en nuestro caso siempre hablamos de Cacornio ojalá el primero español tienes que evolucionar como fundador y como líder y hay un montón de cosas que no habíamos aprendido hasta ahora que poco a poco nos han ido estallando un poco en la cara y en general está siendo un reto increíble el poder evolucionar con la empresa y estar a la altura de lo que la empresa necesita como fundador y como líder hablo por mí pero también hablo del resto de fundadores porque somos muy buenos ejecutores o sea poca gente le va a poner más horas y poca gente va a ejecutar el trabajo mejor que nosotros porque nadie nos gana a nivel de horas trabajadas o al menos no he conocido por ahora a nadie pero lo que liderar es más intrínseco más oye abstracto más oye no hay tanto un playbook de oye tienes que hacer esta funcionalidad desarrollarla de esta forma entonces el saber dar ese paso es algo que también estamos muy obsesionados porque sabemos que va a ser necesario de cara a los objetivos que tenemos con web hola tío la verdad es que tienes ahí una buena visión y me gustaría saber qué visualizas a 3, 5 y 10 años pues mira la verdad es que espero que pronto sí sí y siempre soy la persona más optimista que conozco yo creo que también ha sido por lo que hemos podido ir pasando por esos baches a 3 años yo sinceramente nos veo en múltiples países calculo que más o menos unos 20 con mucha presencia millones de usuarios unos 2.000 millones de gmw más o menos tengo estimado en la cabeza pero sé que soy excesivamente optimista muchas veces me pasa entonces intento corregir un poco esa perspectiva pero es donde yo nos veo hacia donde voy a empujar a 5 años ojalá nos veamos ya en bolsa o algo similar algo que nos permita realmente poner al emprendimiento español en el mapa creo que nos faltan startups de referencia gigantes estoy hablando de algo abusivo como puede ser un futuro factorial que creo que son de los que mejor lo están haciendo o lo que fue Globo en su momento hasta la venta a Delivery Hero y demás y ojalá Webel pueda ser uno de esos startups referentes que empuja el emprendimiento español sobre todo porque siempre digo que tenemos mucho talento se materializa en que tenemos mucha inversión pero pocos grandes éxits pocos grandes referentes y ojalá Webel pueda ser uno de ellos y a 10 años siempre hago la broma que realmente lo pienso que va a ser así desarrollando robots para servicios a domicili la verdad es que no me gustaría quedarme en un marketplace tengo la visión de coger algún día desarrollemos esos robots para el bienestar personal que pueda hacer un poco todas las tareas y que sean ese complemento que nos ayude a tener más tiempo libre para nosotros como humanos relacionarnos ver la tele estar con nuestras parejas con nuestras familias o lo que queramos y bueno pues un poco con siempre lo digo un buen ejemplo sería como la película de Joe Robot sin que se vuelvan malignos por favor no es algo que me gustaría tener a mis espaldas Terminator no por favor Terminator no pero de alguna forma me molaría y la verdad es que creo que es algo que podría tener mucho sentido y que personalmente me motiva que pueda pasar a futuro pues tío yo te deseo que eso pase porque os veo un track y bueno no sé si en ese tiempo en el doble de tiempo en el triple o lo que sea pero la verdad que te lo deseo porque mola mucho yo ya me encantaría terminar para que no dure ni una hora el podcast que eso estaría guay si lo consume la gente top Minuto de Oro tu mensaje al mundo pues mira yo quiero transmitir que en la vida si quieres algo tienes que luchar por ello que nada viene de primeras y casi todos los grandes éxitos han tenido múltiples fracasos detrás siempre hablo de como LeBron James fue rechazado incluso en su equipo de baloncesto y luego se convirtió en el mejor jugador de la historia como J.K. Rowling que escribió Harry Potter le rechazaron en múltiples editoriales y se ha convertido en el libro más vendido de la historia o incluso como MrBeast que es un youtuber tardó 4 años en conseguir 20.000 seguidores y en 5 años después consiguió 250 millones esa persistencia es lo que hace que esas grandes historias sean realidad y el entender que si quieres algo te va a costar de cojones que tienes que darlo todo y sobre todo que tienes que seguir tu pasión porque si nosotros no hiciésemos lo que nos apasiona en nuestro caso hubiésemos tirado la toalla hace muchísimo tiempo como lo hubiese pasado a todos los que ya he mencionado entonces de alguna forma entender que si tú quieres algo y quieres generar un impacto tienes que darlo todo vas a competir contra mucha gente vas a competir contra muchos momentos muy bajos y de alguna forma todos hemos pasado por ellos incluso lo que los que desde fuera parece que son un éxito instantáneo nunca lo es y sobre todo a nivel de emprendimiento que las grandes startups no son las que triunfan rápido sino las que nunca mueren y nosotros hemos decidido ser de esas que top te queda increíble vamos a ponerle música y vamos a subir un pedazo de reel que maravilla que guay tío la verdad que mola mucho lo que estáis montando tío enhorabuena de verdad de corazón ojalá seas un Brian Chesky de la vida y pongas España en el mapa y sabes y yo bueno la verdad es que te lo digo te soy sincero y por eso estoy grabando este podcast contigo porque te llevo persiguiendo desde que yo que sé no sé si era 2020 2020 o 2019 pero yo desde que vi que estáis contando esto dije yo no sé qué pero me dio un aura ¿sabes? de que esto podía funcionar y tío al final yo no sé si es por los cojones que tenéis o por lo que sea pero está funcionando y está funcionando muy bien y la verdad es que es la polla tío enhorabuena qué maravilla te lo agradezco enormemente así que nada tío un placer tenerte con nosotros Nacho de verdad y bueno nos vemos en la siguiente Produhackers abrazo a todos eso es un abrazo y y y y y y